Buenas a todos ¿Cómo están? Bueno, ahí estamos empezando El ESPN Redes De hoy estamos desde casa Como saben, lo que primero estamos haciendo Es poder generar conciencia Es muy importante que generemos conciencia Y que podamos entender que lo más importante en este momento Es que todos podamos quedarnos en casa Aquí estoy, miren, estoy con la compu Para poder estar en contacto con la producción Tengo la tele de fondo Ahí lo tenemos a mis compañeros Vamos a ver ahí Tenemos alguien muy especial para compartir Con todos ustedes Le voy a dar la bienvenida En este preciso momento Ahí va a llegar la conexión Es un honor para mí Poder compartir con todos ustedes A esta persona que quiero y admiro mucho Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Chinito, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes ¿Vos cómo va eso? Bueno, acá tratando de llevar de la mejor manera La cuarentena De la importancia Y concientizar de la importancia Que tiene estar en casa Bueno, todos de a poco Nos fuimos dando cuenta Primero te quiero agradecer Por el hecho de que estés hablando acá Con nosotros Sabés que te quiero mucho Que te respeto mucho Como futbolista Como profesional Y que te quiero mucho como persona Dejando estas mariconadas de lado Te quiero agradecer Y me parece que es muy importante Que todos los que tenemos Una responsabilidad Que estamos en los medios De comunicación O que tenemos un rol importante Como el tuyo Que podamos contarle a la gente Un poco cómo vamos viviendo Todo esto Y que podamos generar conciencia Quiero que me cuentes vos Cómo fue Que de a poquito Empezaste a decir Bueno No salgo Desde el jueves Que no salgo Cómo te vas llevando Cómo te llevas con tus hijos Ahí en la cuarentena Contanos un poco Sí, bueno Es todo muy nuevo Para nosotros Algo que nunca nos tocó vivir La verdad que a veces Se hace realmente muy difícil Desde hace un tiempito Yo ya vengo Viendo esta situación Porque tengo la posibilidad De hablar con mucha gente En Italia Muchos amigos que viven allí Y me van contando Lo que es su día a día Lo que vienen viviendo Y realmente es Es muy difícil Yo ya hace varios días Que estoy en casa Y no salgo Con mis señores Y mis tres hijos Y bueno Tratamos de De llevar adelante Este aislamiento Que tan importante es Como bien todos saben Concientizar un poco A la gente De la importancia que tiene No solo para uno Sino también Protegiendo a los demás Creo que Ese es el mensaje También que debemos dar Y bueno Tratando de hacer Muchas cosas en casa Dándole importancia También Después de mucho tiempo A las tareas Del hogar Tenía que pasar En algún momento ¿No? A la familia Diciendo bueno Por lo menos Ahora te tenemos acá Sí, sí Es importante eso Más allá de la situación Difícil que nos toca vivir Bueno Darle importancia A ciertas cosas Que tal vez En el día a día Uno había perdido Y bueno Hoy con un poquito Más de tiempo Y en casa Nos estamos ocupando Che Diego Me decías que Hablás con amigos Que están en Italia Y las noticias Que llegan de Italia Son realmente Muy muy complicadas ¿No? Es como que Ojalá que hayamos tomado Acá las medidas a tiempo Como para que no pase lo mismo ¿No? Sí, sí Realmente es así Chino La verdad que La gente en Italia Está pasando realmente Muy muy mal Ya hace un tiempo Están De hace 14, 15 días Están en cuarentena Y bueno Creo que tal vez Por todos los que me han Comunicado Me han dicho Que bueno Tal vez subestimaron Un poco la situación Se vino todo de golpe Y creo que reaccionaron De manera tardía Y hoy se encuentran En una situación Bastante difícil Y bueno Creo que El mensaje acá Creo que llegó a tiempo Es bueno eso Que la gente tome Esa conciencia Creo que de a poco Lo estamos haciendo Y bueno Hoy tratar de Como decimos Recluirnos Aislarnos Que creo que Es la parte más importante Bueno Vamos a abrir un espacio Con toda la gente Que está del otro lado Para que puedan aprovechar Que lo tenemos a Diego Para que puedan hacer preguntas Y hay una pregunta Que me viene ahora Que leí hace un rato No me acuerdo Del autor Te pido mil disculpas Hoy estamos hablando De cuál fue el gol Que más gritaste ¿Te acordás cuál fue El gol que más gritaste? El gol que hayas visto O el gol que hayas hecho Y mirá Rápidamente Te puedo decir Así rápidamente El gol del Chelo Díaz Hoy El último clásico El independiente Que salió el otro día Que saliste Que justo te enfocaron Y estabas sacado Sí Fue un gol especial Un gol muy emotivo Por cómo se dio El contexto del partido Por muchas situaciones Así rápidamente Te diría ese gol Porque bueno Es el más reciente Pero después bueno Me ha tocado Por suerte también Hacer algunos goles Durante mi carrera Que han sido Muy gritados también Mirá Digo Hay un montón de gente Que está Viendo desde Italia Estoy leyendo Estoy leyendo un montón De mensajes acá Milito Di Venta Príncipe De la Notte Di Madrid Dice Tommaso Pioghani Estoy leyendo El italiano Soy un número uno Y estaba Pensando Te iba a preguntar Cuál es El gol del Inter Que más gritaste Y me imagino Que son los dos goles Que hiciste en la final O hay otro gol Que estaba complicado Y lo gritaste más Sí Bueno Sí Está claro Que el de las finales Son dos goles Especiales Por lo que significaba Por lo que era el partido En sí Yo digo El de Siena Fue Del mismo año Que ganamos el Scudetto El gol Del uno a cero Faltaban quince minutos Y en ese momento Se nos iba el campeonato Venía medio chivo ¿No? Venía duro Venía difícil La Roma en ese momento Venía ganando Entonces bueno La verdad que era Era complicado Era todo un año de trabajo El campeonato Y bueno En un momento La Roma nos pasó Faltando muy poco Lo volvimos a pasar nosotros Y bueno Lo definimos en la última fecha Nosotros nos tocaba en Siena El último partido Y nos costó muchísimo El partido en sí Y faltando quince minutos Pude hacer el gol Del triunfo Y bueno Ese gol realmente Lo grité Con toda el alma Diego ¿Cómo se hace En este momento Por ejemplo Para poder saber Que estás a cargo De un plantel De profesionales De todo el fútbol De Racing Desde el infantil Hasta el fútbol profesional ¿Cómo se hace Mientras tanto Para mantener la tensión Para estar en contacto Con todos los profesionales Para saber que todos los jugadores En sus casas Están medianamente En forma Digo ¿Qué es lo que haces habitualmente? ¿Cuál es tu recorrida diaria Con el teléfono Con Skype Con la computadora? Sí Mucho con teléfono Obviamente Estoy en contacto permanente No solo con Con las autoridades del club Del presidente Con Víctor Con Cristian Devia El secretario general Y después bueno Con Sebastián Estoy hablando todos los días Con los profes A ver cómo sigue la rutina Hablo con algunos de los chicos también De hecho hace un ratito Hablé con Con Iván Y con Lisandro A ver cómo llevaban la rutina También para pedirle un favor De que me manden un videito Para Estamos enviando a todos los chicos De inferiores Un video alentándolos Un poco Qué bueno eso Concientizándolos De lo que Bueno Estamos viviendo Y bueno Cómo se tienen que cuidar Y que también Dentro de sus posibilidades Pueden hacer una rutina De entrenamiento Que también es importante Porque si Dios quiere Esto no va a ser Para siempre Y pasará Y bueno Dentro de poco Si Dios lo permite Bueno Estaremos nuevamente juntos En el predio Tita Y ellos tendrán que seguir Disfrutando de su profesión Y bueno Un poco alentándolos A que sigan activos Digamos Bueno es importante Eso también Que los más grandes Bajen la línea Para que Para que los jugadores También puedan Estar Ahí Preparándose Para lo que se viene Y con Sebastián Bécasece Sé que Sebastián Bécasece Es un tipo Que llega al club A las 7 de la mañana Y se va A las 7 de la tarde Lo tienen que echar Prácticamente Para que se vaya a la casa ¿Cómo ¿Cómo lo va llevando él? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es su semblante En este momento? Debe estar arando en el lugar Me imagino Sí, bueno Obviamente Obviamente Él Está pasando Como todos nosotros Un periodo Difícil En el sentido Que no sabemos También Cuánto va Va a tardar esto Es un entrenador Que es súper detallista Y es muy trabajador Ama lo que hace Con mucha pasión Entonces Esta situación Es un poco extraña Para todos Y bueno Tratándola De llevar De la mejor manera Envía A todos los chicos Una rutina Envía video Lo que quiere Del equipo La verdad Que es un entrenador Que está Casado 100% Con el club Con el proyecto Está en todos los detalles Y la verdad Que lo estamos disfrutando ¿Qué tan importante Fue el partido Con Independiente? Diego Estaba pensando Y volviendo A lo que decías Hace un rato Y sé que fue Una semana previa Bastante complicada Recién iban dos partidos De BKCS Como técnico de Racing Y ese partido Se convirtió realmente En un momento Muy muy clave ¿No? ¿Qué tan importante fue Para el resto del proceso? Fue importante Fue importante Fue importante el chino Porque bueno Veníamos de dos empates Estaban un poco en el aire Esta desconfianza Entre comillas Por su pasado Reciente En Independiente Y bueno Estaba un poco Eso en el aire Pero yo veía Señales del equipo Ya del primer partido Del partido de pretemporada Con Pananaense La verdad que estaba Muy confiado En lo que se venía haciendo Lo conozco a Sebastián Sé cómo trabaja Y estaba muy muy confiado Obviamente Lógicamente Que los resultados Son importantes Y sobre todo El partido Que significaba El clásico Entonces La verdad que fue Un partido Digamos Importante Bisagra Para lo que Se vino después Acá me pregunta Lucas González Que está siguiendo A transmisión Dice Diego ¿Te seguís hablando Con el chino Saja? Sí, sí, sí Sí, sí Obviamente Hablo seguido Con el chino Siempre he dicho Es uno de los grandes amigos Que me dio Esta profesión Y tenemos contacto Permanente ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahí Al chino? Está en Estados Unidos Ahora está con un proyecto lindo Con el Inter De Miami Con Beckham Y demás ¿Lo ves en algún momento Pegando la vuelta Para Argentina? Bueno No lo sé La verdad chino Eso no lo sé Obviamente Me hubiese encantado Que Seba En algún momento Se pudiera sumar A la estructura del club Sé lo que quiera el club Sé lo que quiera Racing Entonces Me hubiese encantado Pero bueno Él tomó una decisión de vida Más que nada Se embarcó En este proyecto Que es El Miami Está muy feliz Muy contento Y bueno Cuando uno lo ve feliz A un amigo También Se pone contento Así que Espero que siga Por el camino De la felicidad Sobre todo Después bueno Ser absoluto en el fútbol Es difícil Nunca sabemos Dónde nos puede llevar Pero él está muy contento Y muy feliz En Estados Unidos Acá hay preguntas Que va haciendo la gente Y hay una pregunta Que dice acá ¿Qué le faltó a Racing Para quedarse con la Libertadores En el 2015? Imagino que no debe ser Una sola cosa Y que por ahí Ese recuerdo Te queda como un Como una especie De espina clavada ¿No? Sí, qué buena pregunta La verdad que a veces Es difícil de responder Creo que sí Es un cúmulo de cosas Teníamos un gran equipo Un gran equipo Ya sea el 2015 Como el 2016 también Que bueno Lamentablemente Nos faltó Tal vez un poquito Más de madurez Un poquito más De suerte Si se quiere Porque creo que En los partidos Con Guaraní Creo que hemos Sobre todo El de vuelta Fuimos superiores Casi toda la serie Con un jugador menos ¿No? Me acuerdo que La expulsión Nos expulsan A Luchito Lolo En Guaraní En Asunción Y bueno A la vuelta El Chino Nos quedamos con 10 Bueno Entró el loco Iván Y atajó el penal Sobre la hora Del primer tiempo Bueno Muchos condimentos Que hacen que a veces En una Copa Libertadores En un octavo de final Se hace difícil Pero sí Todo creo que El equipo respondió Fuimos superiores A Guaraní En ese momento Y bueno Lamentablemente Fuimos a hacer Ese gol Que nos llevaba A los penales Pero bueno Creo que es un poquito Como te digo Nos faltó tal vez Un poquito de madurez En ciertos momentos Como para poder Resolver mejor La asignatoria Bueno Vamos ahora A leer un par de preguntas Que van llegando Perdón la desprolijidad Quiero que Nos cuentes Cómo fue La experiencia En el Mundial de Sudáfrica Con Maradona Como DT Es muy abierto Es decir Te contame la experiencia Desarrolle Pero cuál es el primer recuerdo Que te viene De esa etapa Diego Muchos Muchos Chinos La verdad Que fue algo Algo muy lindo Yo digo siempre Que he sido un privilegiado Porque me ha tocado Jugar un Mundial O estar en un Mundial Con Maradona De técnico Y con Leo De compañero Impresionante No muchos No muchos Los afortunados De compartir Ese combo La verdad Que fue una experiencia Extraordinaria Lástima Que bueno Terminó En cuartos de final Pero Pero ha sido muy linda Todo jugador Sueña con jugar un Mundial Y estar disputándolo La verdad Que es algo Algo difícil De explicar con palabras Lo que se siente Pero bueno El primer recuerdo Fue cuando me enteré De la lista final Llegando a Madrid A jugar la final ¿Cómo fue eso? A ver Llegamos a Madrid Recuerdo como si fuera hoy Tocamos tierra En Madrid Y bueno Me llegó un mensaje Felicitándome Que estaba dentro De la lista del Mundial ¿De quién era ese mensaje? De mi familia De mi mujer De los viejos Y bueno Estábamos de acuerdo Con Walter Con Samuel Con Pupi Zanetti Y bueno Nos felicitaban también Porque Pupi No le tocó ir a ese Mundial Y bueno La verdad Que fue algo muy lindo Fue el primero Que se me viene a la cabeza Hace eso Y después bueno Muchos recuerdos Durante el Mundial También que han sido Muy muy lindos Porque de hecho Cumplí Cumplí años El día del debut con Nigeria El 12 de junio Fue mi cumpleaños Y bueno Es especial Me hizo un regalo también Así que fue algo Algo muy lindo Diego ¿Cuál fue Sacándolo a Lío? Porque es una obviedad total Pero ¿Cuál fue El mejor jugador Con el que jugaste? Con el que te tocó Ahí intercambiar Este Balones Qué difícil Qué difícil Porque he tenido la suerte De jugar con muchos Chinos La verdad que Bueno Obviamente Lío Es algo Diferente Pero con muchos Con muchos Así rápidamente Te digo De Samuel Eto'o De Schneider ¿Qué jugadores? En Racing mismo Me tocó jugar con buenos jugadores Con Chanchi en su momento Con 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 Bueno Muchos jugadores Que han sido Grandes jugadores Y nos hemos entendido Bien dentro de un campo A ver A ver a ver A ver a ver Esperá que ahí Te estaba perdiendo un poco Ahora te recuperé Por suerte Se cortó Estoy viendo Que Hay mucha gente De Italia Mucha mucha gente De Italia Que está dejando comentarios Un montón de hinchas Del Inter Y digo ¿Cómo es esto? Estoy medio Medio difícil Para leer todo Porque soy Lento Para esto No estoy No te das problema Yo te voy Trato de ver ahora No pasa nada Yo te lo voy pasando Te voy contando Un poco ¿Con quién estás ahí al lado? ¿Estás con Leán? Estoy con Leán Estoy con Agustina Que me acompaña acá Sí, sí Están acá Están acá al lado A ver A ver si pueden saludar ahí Lalo Agus Están por ahí Ahí va Hola Lalito ¿Cómo va viejo? ¿Bien? Hola Agus Estás enorme ¿Y Morena ¿Dónde anda? No, Morena está Con mi señora Sí, está con mi señora Que si no viene acá Empieza a ser un día bárbaro Está muy bien Che, Diego Pensaba Lalo sigue jugando Está jugando al fútbol ahora Sé que es bueno Para las matemáticas también Pero también Anda bien con el balón Sí, sí Sigue jugando En infantiles En Racing 2007 Así que Bueno, contento Bien Va con mucha alegría Eso es lo más importante Sobre todo A esta edad Siempre lo que le transmito Lo mismo Es importante Que haga deporte Es importante Que lo haga con pasión Siempre y cuando Respete el colegio primero Él ya lo sabe Que es así Ahí va Pero bueno Muy bien La verdad que le va muy bien En el colegio Entonces uno trata De acompañarlo En su pasión Que es el fútbol Che, Diego Y eso también Es una línea Que bajan Que bajan en las inferiores Con Miguel Gomis Esto de que los chicos Tienen que ir bien En el colegio Sé que también Es una batalla Muchas veces Incluso hasta con los padres De los jugadores Que es importante Que más allá De lo futbolístico También le dé un bolo Al colegio Sin duda Sin duda Es una premisa Que bajamos Desde el club Que se venía bajando Desde antes Y siempre La verdad que En sentido Hay que reconocer Que Racing Trabaja muy muy bien Desde la pensión Como atiende a los chicos De todas las herramientas Que le dan Sí, para nosotros Es fundamental Fundamental Que los chicos Puedan entender Que el estudio Es muy importante No solo para Educarse en sí Sino para Para también Comprender el juego Entonces Tenemos que Entender eso Y eso es lo que Le inculcamos a los chicos De la importancia Que tiene el colegio De educarse Y para nosotros Es una premisa Fundamental Y eso es lo más importante Porque un jugador Inteligente Toma también Mejores decisiones A la hora de jugar A la pelota ¿No? Sin duda Sin duda Básicamente es eso Más allá de De la educación en sí Que además Nosotros Como club No solo debemos Generar Jugadores de fútbol Sino también personas Porque como bien sabemos No todos Tienen la posibilidad De llegar Pero bueno Tenemos que formar A los chicos Que tal vez No tengan la posibilidad De llegar a primera división Mirá Ya Vino de CACES Que se iba independiente Esto puede ser Un poco más fuerte Pero pregunta acá Santiago Damián Chao Gaby Milito ¿Puede llegar a dirigir Algún día Racing Si vos sos el manager? Lo veo difícil Sinceramente Porque no va a agarrar Ni a palo Por más que Le ofrejan Por él Obviamente Él tiene un gran cariño Un sentimiento especial Por Independiente Y es totalmente respetable Sería de la misma manera A la inversa Pero no No por mí Obviamente Yo siempre me tengo Que fijar también Un poco En la capacidad Del entrenador Que quiero Que esté en el banco De nuestro club Y no tengo dudas Que Gabriel En el sentido Cumple con todos Esos requisitos Diego Pensando un poco En lo que se viene Todavía realmente No sabemos muy bien Cuánto tiempo más De cuarentena va a haber Mínimamente Hasta el 31 de marzo Seguramente se va a postergar Un poco más ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué imaginan? Que va a haber una pretemporada Antes de que arranque el fútbol Porque no es cuestión De bueno Ya terminó la quincena La cuarentena Y arrancan a jugar mañana Seguramente Tiene que haber Una preparación Mínimo de 30 días Para que los jugadores Se pongan de vuelta en forma ¿Qué imaginás? Sí Bueno Imagino eso Chino Realmente Creo que es una buena pregunta La que haces Una buena apreciación Sí Creo que Lo ideal Primero es Pasar esta tormenta Creo que en este momento Es lo más importante Más allá del fútbol Hoy estamos hablando De vidas humanas Y creo que es lo más importante Cuidarnos Y una vez que pase todo esto Bueno Pensar realmente En la vuelta del fútbol Que seguramente Como decís vos Tendrá también Un periodo de adaptación Imagino que también Se deberá hacer De acuerdo al periodo Que se lleve esto Una pretemporada Y empezar a enfocarnos En lo que vendrá Más adelante Pero Sin duda Antes que se renude el fútbol Deberá haber Unas dos o tres semanitas Donde los jugadores También se tengan que poner A punto Diego Mucha gente te admira Como deportista Y ahora también Como persona importante En el fútbol de Racing Y me gustaría preguntarte A vos ¿A quiénes admirás? ¿Cuáles son los tipos Los deportistas Que mirás Que ves cómo declaran Que ves Cómo siguen su carrera Después de retirarse De otros deportes Tipos que les prestás Especial atención ¿Quiénes son esos Que admirás? Bueno Muchos Muchos La verdad que Hay muchos deportistas Al cual Uno Admira Se siente reflejado En el ambiente Del fútbol O de otros deportes También ¿Y por ejemplo? No Adentro del ambiente Del fútbol Uno tiene gran respeto Por muchos colegas De Javier Zanetti De De La Bruja Verón Desde Batistuta El Cholo Simeone Creo que son perfiles Donde uno Se refleja Y trata de sacar Muchas cosas Después me gustan Muchos de otros deportes También Desde De los basquetbolistas Admiro mucho Manu Ginóbil Y sé que estuvo Ayer con Del Potro Otro más Que uno pude Sí Una linda charla En red Y ha sido Una linda charla Son personajes Desde el deporte Que uno admira Desde Oberto De López Hernández Bueno Muchos Muchos De Julio Velasco Del básquet Del vole Perdón De De Javi Weber Del vole Y también Que he tenido la oportunidad De conversar con él Y bueno Pepe Sánchez El cual también Tuve la oportunidad De conversar Y me pareció Un fenómeno Bueno Muchos Muchos personajes De nuestro ambiente Que han sido importantes ¿Y qué personaje O qué lugar Tuvo en tu carrera Y en tu mentalidad A la hora de jugar Marcelo Bielsa? No Obviamente Ha sido uno De los mejores Entrenadores Que he tenido Sin lugar a dudas Siempre lo he dicho Marcelo Ha sido Muy muy importante Para mí En una etapa Fundamental Donde Lo tuve En la selección Allá por el 2003 Fue el primero Que me dio la posibilidad De jugar en la selección Y bueno Vos estabas en Zaragoza Ahí, ¿no? No, no Yo estaba en Racing En Racing Ok Me visitó En el fútbol local Y bueno La verdad que Me ha enseñado mucho Me ha enseñado mucho Sobre todo Como siempre digo Ha despertado En mil Ciertas cosas Que uno tenía Internamente Y él ha sabido Sacármelas Y para mí Eso es algo Que me voy a acordar Y para toda Para toda mi vida ¿Y puntualmente Qué fue lo que te dijo? Porque hay algo Que me acuerdo Que una vez comentaste No me acuerdo Si fue No, no, en off Te pido disculpas Si es así Si no es así No, no Pero qué fue lo que te dijo él Que tenías que enamorar Del gol Porque vos siempre Eres un jugador Sí Me dijo Que obviamente Que un delantero Vive del gol Y que bueno Que yo tenía Muchas cosas Que tal vez No me daba cuenta Y que tenía que sacarlas Y bueno Empezamos a trabajar eso Y realmente Me dio esa Esa voracidad Con el gol Que bueno Hizo ser Un delantero Más de área Que por fuera Cambiando de tema Y hablando Volviendo a BKSS Y relacionándolo Con Marcelo Bielsa ¿Dónde sentís Que hay un punto En común? Siempre uno Cuando ve a un técnico Lo puede comparar Por su filosofía A un DT A una línea determinada Y demás ¿Dónde sentís Que hay Cosas de Bielsa En el actual Técnico de Racing? Sí Yo digo Es difícil siempre Las comparaciones Creo que no hay Dos técnicos iguales Chinos En el mundo Creo que cada técnico Tiene su Su manera Su matiz Sí Hay similitudes Está claro Y creo que En estas similitudes Entre Marcelo Y Sebastián Creo que está Lo obsesivo Del trabajo Me parece que eso Es un punto en común De ellos La cual obviamente Comulgo y me gusta Es muy importante Tener No sé Llamarlo obsesión Tal vez la palabra obsesión No es la mejor Pero sí Gente que trabaja mucho Que trabaja con mucha pasión En lo que hace Y lo transmite ¿Cuál es La importancia Que tiene hoy en día La Secretaría Técnica En Racing? Yo tengo la mirada La sensación De que tenemos Una gran ventaja Digo Teniendo una Secretaría Técnica Digo Tenemos Si me sale El hincha De adentro Que digo Que Racing Fue realmente Pionero En ese sentido En el fútbol argentino Y me parece que Los clubes Poco a poco Tímidamente Están empezando A tener una Secretaría Técnica Pero digo ¿Qué tan importante Fue y es Y será La Secretaría Técnica Para este presente Futbolístico de Racing? Muy importante Muy importante Siempre creí En esto Vos bien lo sabés Lo hemos conversado Muchas veces Y creo que es muy importante No solo en Racing Sino en el fútbol argentino En general La importancia De tener Un director deportivo Un manager Llamámoslo como quieran La verdad que es importante Es un rol muy importante Y yo creo que es un Es un bien para las instituciones Bueno Creo que En este En este proyecto De club Los dirigentes Lo han entendido Muy bien Y bueno La verdad que estamos Por ese buen camino Lo celebro Más allá de los nombres propios Como siempre digo Acá lo importante Son las estructuras No los nombres Y bueno La verdad que estoy Estoy feliz Porque este modelo Está funcionando Y con lo difícil Que cuesta Todo en Argentina Sabemos muy bien De a poquito Se van rompiendo Si se quiere Ciertas estructuras Que hacen que los clubes Vayan profesionalizándose Y creciendo día a día Mira Diego Justo atrás Están repitiendo El red de la semana pasada Y lo tenemos Este a Juancito Musso Un tipo que sé Que querés mucho Y que cuando salió Esta posibilidad No dudaron En decirle Andá Juana A romperla Ahora hay un rumor Que dice Que parece que El Inter Lo quiere llevar Y lo tasaron En 30 millones de euros ¿Te sorprende O en realidad No te sorprende nada? No, no me sorprende No me sorprende Es más Me alegra Realmente Si he leído la noticia Sinceramente No sé si es Real o no Claro Pero me pone Muy muy feliz Me pone muy contento Más allá Que lo quiera el Inter O no No lo sé Vuelvo a repetir Me pone contento Su presente Por Juan Porque es un chico Espectacular Es un gran profesional Un chico que en pocos partidos Demostró que Tenía un futuro Muy grande En nuestro arco Y en nuestra selección Porque ha sido ya convocado Y bueno Está yendo muy muy bien En Italia Se ha adaptado rapidísimo A un futuro muy difícil Y me alegra Me alegra mucho Su presente Ojalá que lo podamos ver Crecer Porque es un gran chico Diego Te quiero hacer una pregunta Que por ahí es un poco incómoda Pero la gente está ahí Preguntando y preguntando Y bueno Como manager del club Debes tener una mirada al respecto Centurión En teoría Dicen que en junio Debería volver a Racing Y sé que es una situación Un poco incómoda A mí me pasaría Que si me lo preguntás Y estoy en tu lugar No sé ¿Qué podés decir al respecto? ¿Cómo es la situación de Centurión? No, veremos Ya no sé si en junio Más adelante Porque realmente ahora Con todo esto Hay que ver Cuando se reanuda el campeonato Qué es lo que va a pasar Mucha incertidumbre al respecto Pero siempre dijimos Que lo pensaríamos más adelante Hoy estamos enfocados En el plantel que tenemos Que es muy muy bueno Con chicos que están realmente Muy muy comprometidos Con el club Y estamos muy felices De tener este plantel Realmente Está claro que Centurión Es de Racing Patrimonio del club Y bueno Se verá después Más adelante Lo mejor para él Y para el club Hay miles de preguntas Que quisiera hacerte Y estoy pensando En personajes importantes En tu vida También como técnico Volviendo ahora A los técnicos Quiero que me describas En pocas palabras A Maurinho Y Maurinho Es fenomenal Fenomenal Obviamente De uno de los mejores Entrenadores Del mundo Me ha tocado Tenerlo solamente un año Pero he aprendido Muchos de él Sobre todo Por la capacidad De gestión De grupos Realmente Un entrenador Por encima de la media Y tenés Alguna anécdota En particular Sé que es un tipo Que mantenía La cabeza fría En el momento justo O que sabía Generar las crisis En el momento indicado Algo que también vos Después aplicabas En el vestuario De Racing Sí Bueno Muchas Muchas anécdotas La verdad que ha sido Encima Uno de los mejores Años Del club De mi carrera Y bueno La verdad que con él Hemos vivido cosas Muy lindas Hay muchas anécdotas Muchas anécdotas Pero bueno La verdad que Ahora no se me viene Una Sí rápidamente Alguna que pueda También contar Públicamente Pero han sido Pero han sido Todas muy lindas Y muchas Sobre todo Enriquecedoras Y él confiaba Mucho en ustedes Digo Cuando están Por jugar Las finales Es el partido Perfecto Que hicieron Contra el Bayern Por ejemplo Yo me pregunto Cómo son Las charlas técnicas De Mauriño Es un tipo Efusivo Es un tipo Que confía Y que tranquilamente Lo dice Lo que cree Que tiene que ser Depende Depende de los momentos Depende de los partidos Muchas veces Pasaba que por ahí Entramos Al entretiempo Pensando que nos iba Nos iba a retar Porque no estábamos Jugando bien Y era todo lo contrario Y viceversa Hay un momento Que por ahí El equipo Veíamos que estábamos bien Y él entraba Y quería Tocarnos las fibras íntimas Y bueno Y salíamos Con otra actitud El segundo tiempo Depende del momento Depende de los partidos Y recuerdo Obviamente La charla de la final Donde realmente Lo sentí O lo sentimos Todos muy tranquilos Muy tranquilos Porque era Era un momento De mucha tensión Y él Todo lo contrario Transmitió Serenidad Tranquilidad Y sobre todo Que disfrutemos Que estamos Ahí estoy Mientras que vos Me estás respondiendo Yo estoy acá Con todas las preguntas Que van llegando Te quiero agradecer Mucho por el tiempo Que estamos compartiendo De verdad Es un Quiero decirles a todo el mundo Que además de ser un gran jugador Es una muy buena persona Y hay algo que tiene Diego Que dice Si uno es honesto Idóneo Y encima de Racing Muchísimo mejor Pero nada Quiero agradecerte Por el tiempo Por tu buena energía Y para cerrar Me gustaría preguntarte ¿Cómo ves al fútbol argentino? Creo que es una etapa En la que el fútbol Está como medio cambiando Ahora El fútbol Vuelve a la AFA Sentís que De a poco Las cosas Se están encauzando Como para que el fútbol Puede estar bien ¿Qué mirada tenés Digo al respecto? Bueno Esperemos Es el deseo Que todos tenemos El fútbol argentino La verdad Que siempre es atractivo Siempre es lindo Por algo Bueno Volvemos Y estamos involucrados Porque queremos Que nuestro fútbol Sea siempre Mejor De élite Porque seguimos siendo Grandes exportadores De jugadores Esto es una realidad Y por algo Nos vienen a buscar De toda parte del mundo Porque el argentino Tiene esa capacidad De adaptación Y bueno Es competitivo Es ganador Y bueno Eso es lo que no Un poco Lo que estimula Al mundo A venir a buscar Los jugadores nuestros Entonces creo que Tenemos que seguir De la misma manera Bajar tal vez Un poco El grado de locura Que es lo que Todos pedimos ¿Y cómo logramos eso? Difícil Es difícil Pero bueno De a poquito Con mensajes También convenciendo De los actos Como siempre digo Como marcas vos El hecho de tener Una serie de técnicas Que sea Esquitosa O que le vaya bien Eso también hace Que otros Lo puedan replicar Y seguir profesionalizando Las áreas Creo que eso Es lo más importante Y bueno Después obviamente Es el camino Para que Las cosas vayan saliendo Como te decía Lo importante es Bajar un poco La ansiedad Bajar un poco El grado de locura Que se vive Eso también Genera que a veces Los jugadores Eso lo perciban Y cuesta Y cueste también Jugar De la manera Que todos pretendemos Y bueno A poco Tenemos que ir Lográndolo entre todos Bajando ese mensaje Disfrutando De lo que tenemos Que siempre es Un fútbol Muy muy bueno Es competitivo Difícil Pero es muy lindo Entonces Tenemos que disfrutar De nuestro fútbol Perdóname que te estoy Me tocó Compartir con él Hizo su debut Con nosotros Y bueno La verdad que lo vimos Crecer Progresar Estaba en el plantel 2014 ¿No? Del campeón Me acuerdo La fiesta del campeón Estaba él ahí Si no venía a entrenar Si no venía a entrenar Con nosotros De vez en cuando Ya en el 2015 Ya estuvo en el plantel Hasta el 2016 Que debutó Y ahí sí Era parte fija De nuestro plantel Y bueno La verdad que me pone Muy feliz Me pone muy feliz Su crecimiento Me pone muy feliz Su actualidad La verdad que es un chico Extraordinario Como lo es Juan Musso Como es lo Rodrigo de Paul Son todos chicos Que uno ha podido Conocerlos Ayudarlos en su crecimiento Y ver su actualidad Y ver su constante progreso La verdad que a uno Lo llena Lo llena de orgullo Son productos De nuestra cantera Productos de Racing Han crecido Y mamado Nuestra línea Entonces la verdad que Me pone muy feliz Que los chicos Hagan su carrera En Europa Y después bueno Ojalá que algún día Se acuerden Y tengan el deseo De volver Y transmitir Toda su experiencia A todos los chicos Que vienen de abajo El sentido de pertenencia Es muy importante Es algo que Es una línea Que vas bajando siempre Muy importante Siempre decimos lo mismo La verdad que es algo Creo fundamental Es fundamental Que los chicos Tengan este sentido De pertenencia Para con el club Es muy 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 importante Así que ojalá Que ellos el día de mañana Puedan volver Como hicimos Hace un momento Yo, Lisandro Y bueno Podamos seguir Con esta línea Del Racing Positivo Que tanto Vamos con todo Participaste y fuiste Gran precursor Así que también Agradecido por eso Porque hoy estamos Viviendo una linda etapa Y ojalá que Que sigamos Por la misma línea Ahora sí La última La última pregunta Estamos haciendo El Redes Desde casa Estamos separados Pero más juntos Que nunca Siendo responsables Entendiendo que es importante Que todos se queden en casa Yo les digo Hace una hora Fue la única salida Desde el jueves Fui a supermercado Acá A dos cuadras de casa Y porque bueno Maca se quemó la mano Tuvimos que ir a comprar Plat Sul Porque se había quemado la mano Muy bien No había salido Desde el jueves Fuimos con alcohol Hicimos todo el protocolo Determinado Como saliendo De una nave espacial Al espacio exterior Pero bueno Es bueno que todos Tomemos conciencia Y me gustaría que vos Diego Y después Taba la última pregunta Que les digas a la gente Cómo tienen que vivir Este momento Desde tu mirada Bueno Chino Nada Agradecerte Obviamente El contacto Ha sido como siempre Un gran placer A la gente Bueno Que tome conciencia De lo que estamos viviendo Que seamos responsables De quedarnos en casa De aislarnos Es muy pero muy importante Como bueno Ya han leído Y escuchado En muchos medios Tratar de siempre Lavarse las manos Estornudar En el pie del codo Bueno Muchas cosas Que ya han leído Y asimilado Pero sobre todo La gran importancia De tener Estar aislados En casa No solo por uno Sino también Cuidando a nuestros padres A nuestros abuelos A los que más queremos Y bueno Creo que eso Ya es importante Aprovecho también Para saludar A todo el pueblo italiano Chino Que tanto Hay mucha gente Viene de Italia Mucha gente de Italia Que manda mensajes Que veo Con corazoncitos Del Inter La verdad Que tengo un gran cariño Por ese Por ese país Tanto Con Italia Como con España Porque de hecho Tengo un hijo Nacido en España Y una hija Nacida en Italia Así que A estos Dos países hermanos Desearle Lo mejor Un gran abrazo A la distancia Que bueno La verdad Que todos somos Descendientes De españoles E italianos Así que me ha tocado Vivir en los dos países Y han sido Para conmigo Siempre muy Muy cariñosos Muy respetuosos Y bueno La verdad Que tengo Un gran cariño Por ambos países Bueno La última ¿Para qué está Racing Diego? Racing Para pelear Para ser competitivo Como siempre digo Es difícil Poder prometer Porque en el fútbol Es difícil Poder prometer resultados Porque es imposible Hacerlo Pero sí Está concientizado De que está Por el buen camino Y creo que tenemos Un gran plantel Chicos Espectacular Comprometidos Al máximo Con la causa Un gran cuerpo técnico Creo que estamos Estamos en un buen momento Y Racing No tengo duda Que va a ser competitivo Cada competición En la que juegue Va a ser Competitivo Y va a tratar De ser protagonista Porque creo que Es lo que marca La historia del club Diego Te quiero mandar Un fuerte abrazo Estamos en contacto Lo mejor Para lo que viene Y bueno Cualquier cosa Nos volvemos a conectar Por esta vía Ojalá que pronto Te podamos dar un abrazo Abrazo grande Chiquito a la distancia Como siempre Un gran cariño Dale Saludos para Lalo Para Mora Y para Soto Acá está Me alcanza El alcohol en Her Para ponerme las manos Después Está muy bien Diego Abrazo grande Gracias